Sí, buenas tardes familia. Estamos hoy en Orange County Technical College en Mid-Florida Campus. Te enseño esto porque hay muchos cursos cortitos que puedes tomar aquí. Mira, tienes el diésel, te enseña cómo ser el hojalatero pintor, cómo bregar con aire acondicionado, forklift. Bien, genial. Bueno, y mira, ahí te dan el GED, ok. GED. Puedes ser paramédico, te enseñan a ser paramédico. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Admissions Career Center. Mira, cómo guiar vehículos comerciales, ahí puedes sacar la licencia. E-SOL, ahí te enseñan cómo hablar inglés con un segundo lenguaje. Digital Media, Digital Photography. Sí, mira para allá. Ahí te enseñan cómo ser bombero. Y ahí te enseñan, bregar con animación, cinema, etc. ¿Dónde está esto? Esto está en la 2900 West Oak Ridge, que está en la esquina de la Oak Ridge, con la John John Parkway. Y ese es el código postal para que lo busquen en el GPS. Te traigo esto como información, especialmente porque aquí hacen las clases de inglés, el E-SOL, en el edificio 600. Ok, te traigo esto como información para ayudarte. Te estás buscando un cursito corto para superarte. Mira, ahí es que te enseñan a manejar los troces. Y ahí te enseñan a ser paramédico y bombero. Si tienes preguntas acerca de mudarte por Orlando, vacacionar en Orlando, llámame, 407, mandame un texto, 407-3006-318. Estoy aquí, esto está bien, nice. Ah, también te enseñan acerca de hoteles, hotelería, vacaciones, diferentes cosas. Mira, mira qué nítido. Vamos a ver cómo es esto aquí. Ajá, tienen una credit union de ellos mismos. Mira para allá. Hoy es un qué? Un viernes por la tarde. Bueno, familia, si tienes preguntas acerca de mudarte por Orlando, vacacionar en Orlando, soy yo, Rivera. Uno mío son casas vacacionales, te quiero ayudar a venir a Orlando y vacacionar. Pero hay gente que se quiere mudar a Orlando y te traigo esto como información para ayudarte a superarte. Que si no tienes muchos estudios, pues mira, tómate un cursito de esto. Algunos son un par de semanas, otros duran un par de meses, otros duran un año. Pero esto es un buen sitio y como es del Orange County, pues es considerado escuela pública y es un poquito más económico. ¿Verdad? So, quiero enseñarte esto. Bueno, familia, si tienes preguntas, llámame. 407-300. Esa es la vocrecha. 407-3006-318. Mi página, paraísoenhorlando.com. Soy yo, Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Gracias.